Un babo se piensa que es genial, pero nunca llega a pasar Siempre habla de lo que va a comprar y en el banco no tiene nada So no, no quiero darte mi número No quiero salir contigo, no Tú no puedes estar conmigo, no Ni siquiera ser mi amigo No quiero un babo, un babo es alguien que jamás me hará feliz Porque no para de llamar ni detectar, eres siempre atrás de mí No quiero un babo, un babo es alguien que jamás me hará feliz Porque no para de llamar ni detectar, eres siempre atrás de mí Me dicen que doy frío y yo solo me río No te enamores que yo tengo el corazón vacío A nadie le doy mi contacto, no le de lo mío So deja tus jueguitos y los truquitos Porque yo no quiero darte mi número No quiero salir contigo, no Yo quiero un babo, una cena conmigo la cuenta te jodo Las mejores parecas van codo con codo No da la talla, eso lo saben todos Y tú me llamas y el DM y el WhatsApp me lo explota Y di que coge un avión para venirse pa' Europa Y si lo hiciera yo a mí me llamarían locas Y hay otros que me toca De dónde saco mi teléfono Manas me interrogo y me presiono Te juro he intentado todos los métodos Que eres bobo no es un secreto, mi nombre completo No, no, no quiero un bobo Un bobo es un man que jamás me hará feliz Porque no para de llamarme y detectar Y siempre atrás de mí No quiero un bobo, un bobo es un man que jamás me hará feliz Porque no para de llamarme y detectar Siempre atrás de mí Creo que tú te volviste loco Comentándome todas las fotos en gatozado Sigue soñando que te toco Pero dos veces no me equivoco Stop, baby, no body fuck with me Te enamoraste desde el día en el que te di Fuck, no ves que no te respondí Pásate por la vida y ni te vi Yeah, yeah, mm, ah Sabes que de todas soy la madura Bueno por fuera, por dentro oscura Independiente, soy tan fría y tú tan caliente Yo no quiero un bobo Un bobo es alguien que jamás me hará feliz Porque no para de llamarme y detectar Siempre atrás de mí No quiero un bobo Un bobo es alguien que jamás me hará feliz Porque no para de llamarme y detectar Siempre atrás de mí Atrás de mí No suene Dímelo al chino Lady, lady My girl It's my baby Como ser pa' no quererte Con las ganas que te tengo Como ser pa' no perderte Es contraproducente El deseo que yo siento Como satisfacerlo Me consume lentamente Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto De ese cuervo tuyo que a mí ya me tiene Pero un rato te busco Voy y te acurruco Yeah No hay nadie como tú, tú Es que no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Es que no hay nadie como tú, tú Ah Braa Estámona como YouTube Conectado como Bluetooth Si me deja yo soy la guja y tú Mi muñeca voodoo Yo te quiero pa' meme Si me dicen que se, se Me muero y me muero solo por ché Porque yo me acurruco solo contigo Pongamos el aire en dieciséis pa' morirnos de frío Vente pa' el lado mío Que mis besitos de pronto te sirven de abrigo ¿Cómo hacer pa' no quererte? Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto de ese cuervo tuyo que a mí ya me tiene Un reto te busco, voy y te acurruco, yeah No hay nadie como tú, tú Es que no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Es que no hay nadie como tú, tú Porque yo me acurruco solo contigo Pongamos el aire en dieciséis pa' morirnos de frío Vente pa' el lado mío Que mis besitos de pronto te sirven de abrigo ¿Cómo hacer pa' no quererte? De las ganas que te tengo ¿Cómo hacer pa' no perderte? Eh Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto de ese cuervo tuyo que a mí ya me tiene Un reto te busco, voy y te acurruco, yeah No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Es que no hay nadie como tú, tú La tribu Shakira, Shakira Camilo Mmm 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 Música ¡Oh, oh, oh, oh! Mmm Mmm Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki ¡Taki-taki, rumba! Whoa-oh-oh-oh I am music, I am flows Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé ¡Taki-taki! 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 ¿Quieres un besito o un naki? Julio explota como Nagasaki Prende los motores Kawasaki En la discota Jenny llegaron los Anonaki No le bajes El puri sobresale de tu traje No trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje No trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé ¡Taki-taki! ¡Taki-taki! ¡Rumba! ¡Taki-taki! 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 ¡Rumba! ¡Taki-taki! ¡Taki-taki! ¡Taki-taki!